Dos bolitas, el siguiente, preparado. Vale, cambiamos. ¿Te cambias a él, Ale? No, 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 no. Vale de Dios, ¿eh? ¿Qué hay, cabrón? No hay que apunto. ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Qué revés! ¡Ahí va! ¡Vas por ahí! ¡Te quedas, Alberto, te empezamos con el revés! ¡Quédate! ¡Én sali! ¡Gracias! 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 Bien ¡Gracias! 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 0 ¿La última? Y las últimas para Sergio ¿Paras al rojo? Sí